Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy es sábado 20 de agosto y nos hemos venido a Alcalá de Henares. Es el primer fin de las fiestas y vamos a ver qué se cuece por aquí. Nunca hemos venido, así que no sabemos qué tal va a estar. Por lo visto, hoy tampoco va a haber demasiadas actividades, porque es el primer día. Las fiestas como tal son el fin de que viene. Pero bueno, vamos a ir viendo el terreno. Así que nada, ahora os voy enseñando a ver qué hay por aquí. Mirad, siempre me ha llamado un montón la atención esa gasolinera. Es como un ovni. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos dado una vuelta por el centro y había un montón de ambiente, pero actividades así por ser fiestas, no tantas. Sí que en la plaza principal, que es la plaza Cervantes, había algún escenario con peñas y así, pero luego lo que era la calle en general no había ni puestos, ni... no sé, ni cosas diferentes. Eso sí, gente por un tubo. Está aquí toda Alcalá. Y la gente de los alrededores. Y nada, hemos cenado. La verdad que no hemos acertado mucho con el sitio donde hemos ido, un poco batallero. Pero bueno, luego lo hemos mejorado yendo a por un helado a pura crema que, bueno, estaba buenísimo. Literalmente, el helado pura crema. Así que os lo recomiendo si venís por Alcalá de Henares. Y ahora estamos yendo hacia el recinto ferial, que supuestamente es donde está la feria y intentemos que aquí sí que habrá más... más cotarro. Así que ahora os vamos enseñando. Bueno, sí, ahora sí que sí hemos llegado a las fiestas de Alcalá de Henares. Aquí sí que hay cacharritos de feria, casetas y de todo. Lo malo que hoy somos como la cenicienta porque hemos venido en tren y el último saldrá de aquí de Alcalá sobre las once y media o algo así. Y ahora mismo, ¿qué hora es? ¿Las nueve? ¿Las? ¿Las diez? Pues ahora es bien. Así que eso, estamos como la cenicienta. Ya no podemos dar prisa en ver todo esto porque como perdamos el tren va a ser divertido. Ahora sí que parece un ovni. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy es martes 23 de agosto, son las ocho menos cuarto de la tarde y hace 37 grados y no nos ha ocurrido nada mejor que venirnos al centro de Madrid a pasear entre el asfalto. Así que nada, ahora os iré enseñando cómo nos vamos derritiendo. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy es jueves, es otro día, como veis tengo otra ropa y vuelvo a estar en Madrid porque he quedado con una amiga para tomar algo y nada, a disfrutar del calor que otra vez estamos a 35 grados. Así que ahora os voy a enseñar a ver qué hacemos. Bueno, pues ya son las 11 de la noche y voy de retirada que como ya sabéis soy como la cericienta y tengo que coger el tren de vuelta antes de que se copie esta calabaza. Ay, pues nada, me lo he pasado muy bien. Además ahora sí, tiempo, lo que por Madrid se hace fresquito y da gusto, ya se ha ido el calorazo. Y nada, hemos estado por la tarde tomando algo ahí en las torrecitas del pasillo del Prado, que es el típico sitio que he visto durante toda mi vida y siempre me he querido parar pero nunca he dado la ocasión. Y hoy hemos estado allí y la verdad que súper a gusto porque estaban puestos los aspersores y aspersores de techo y nos estaban ahí regando y fenomenal con la brisita que corría. Pues estaba fenomenal. Y luego hemos venido a cenar a Superchulo, que es un restaurante vegetariano aquí en Madrid, cerca de Bilbao, que, bueno, os recomiendo 100%, tanto si sois vegetarianos o veganos, como si no, está todo riquísimo. Y es la tercera vez que vengo y siempre me ha encantado. Así que nada, y ahora a correr, a coger entre mí. Y nos vamos a repasar. Bueno, hoy es viernes y vuelvo a estar en Madrid. Hoy he quedado con un amigo, un antiguo compañero de trabajo y nada, pues hemos quedado para calentar por aquí, por cerca de Recoletos y a ver dónde vamos. La verdad que no tenemos ningún plan establecido a la aventura. ¡Qué cremita! ¡Hola! Bueno, ya he pasado la tarde. Al final, hemos ido a merendar a la Duquesita, que es un sitio que tiene, bueno, principalmente dulces, creo que de hecho no tiene nada salado, o sea, ni paraíso. Hemos compartido una tarta de texturas de chocolate que estaba increíble y el café también buenísimo. O sea, que si estáis por Madrid, os recomiendo muchísimo parar. Y luego nada, hemos dado una vuelta por el centro y para rematar la tarde hemos ido a picar algo para cenar a Ocafúb, que es una taberna gallega que tiene una tortilla de tanzos que, en fin, te mueres. Así que, nada, después de este homenaje ya pongo rumbo a casa y nada, el fitness no ha hecho nada más que empezar, así que, a ver qué más depara. ¡Gracias!